Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte y nuevamente darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, en esta ocasión tengo, estoy muy contento la verdad porque me toca entrevistar a mi querida hermana Norma Castañeda, que viene recién desempacada de la Ciudad de México y está unos días aquí en Mexicali. Norma, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, vamos a hablar de violencia y feminicidios en un momento más. Regresamos. Muy bien, amigas y amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional y ya estamos, como decía, listos y dispuestos para comenzar con la emisión de este programa de este día. Y bueno, hace unos días, unas semanas, estuvimos aquí en Mexicali muy, muy consternados, muy conmovidos por el terrible homicidio de Delia Isabel Verdugo, una mujer de 32 años, egresada de la Facultad de Psicología de aquí de Mexicali de Ciencias Humanas, pues conocida por muchos, alumna de muchos amigos míos, docentes de la UABC, amiga personal de amigas mías también. Y es un caso que nos llega, nos pega, nos duele, pero si revisamos un poco más, pues nos damos cuenta de que no es Mexicali, sino que es Juárez, Beba, también es Tijuana, muchas ciudades del país. Se menciona la violencia de género, la violencia en contra las mujeres, los homicidios en contra de las mujeres. Pero yo tengo esa duda, ¿qué es un feminicidio? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Y qué diferencia hay entre un homicidio y un feminicidio? Precisamente, Jorge, tú lo decías, hablabas de homicidio. Aquí el feminicidio es un concepto que surge desde los años 70 para dar una connotación a los asesinatos que hay por el solo hecho de ser mujer. Era para evidenciar que hay una discriminación, hay una desigualdad y hay una condición de sexo en estos homicidios. Si nosotros vemos las estadísticas internacionales, el 80% de las muertes violentas, el 80% son hombres. Y muchos dicen, bueno, es que al año mueren más hombres que mujeres víctimas de la violencia, pero las condiciones son muy diferentes. Los hombres se matan entre ellos, casi siempre con armas de fuego. En el otro porcentaje de mujeres hay una desigualdad en ese término de asesinatos. Quiere decir que la mujer antes de ser asesinada es violada, es maltratada, es ultrajada y casi siempre por su pareja. Aquí en México este tema se logró posicionar mucho más en Chihuahua por los años 80s y 90s. Con todo el tema de las maquiladoras, que no sé si tú recordarás, empezaron a aparecer muchas mujeres muertas en los corredores de las maquilas. Y la policía no investigaba. Ahí pues están muertas y bueno, pues es chavitas que mueren 14, 15, 16 años. Pero entonces ¿qué hacían muchos hombres? Los novios, los esposos se aprovechaban de esos asesinatos impunes y mataban a sus mujeres y a sus novias o a sus parejas y las iban también a tirar a los corredores. Hasta que muchísimas mujeres de organizaciones feministas empezaron a levantar la voz en Chihuahua y a exigir investigaciones al respecto. Y es cuando aquí en México, con el apoyo de la Unión Europea en ese entonces, se logra llevar todo el caso algodonero, le llamaban al Parlamento Europeo. Y es cuando obligan al gobierno mexicano, por protocolos internacionales, exigir que México tomara medidas serias. Y es cuando surge también el concepto de alerta de violencia de género. Que en México, bueno, hay muchos estados que implementan ya esta alerta. ¿Qué quiere decir esta alerta? Que tú como gobierno, que es lo que no quiso hacer el gobierno de Baja California, tienes que implementar medidas que den garantías y seguridad para que la mujer pueda andar libremente por la calle, que pueda ejercer plenamente sus derechos y que no sea víctima de la violencia. Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, son como siete estados aproximadamente los que ya han levantado esta alerta de género Morelos. Y digamos que en estos estados se ha logrado disminuir un poco el tema de los feminicidios. México es lamentable, estamos entre el top 10, o en la lista 10 de los países a nivel latinoamericano que ocupamos después entre Honduras, El Salvador y Nicaragua, el triste y, digamos, desafortunado número de casos de feminicidio. 7.5 mujeres mueren al año en México. Del 2016 a la fecha por año se habla de más de 70 mil muertes de mujeres víctimas de violencia. A ver si entendí, porque lo que estoy, bueno, me queda claro que de ese 100% de homicidios en México, el 80% son hombres. Entonces, de repente los gobiernos dicen, ah, pues es que, pues cuál alerta de género, ¿no? Si el 80% de los muertos son hombres. Ajá, correcto, pero los hombres nos matamos entre nosotros por cuestiones de narcotráfico, de lo que sea, ¿no? De violencia en general. Pero es, digamos, no es común, por ejemplo, aunque sí sucede, pero supongo que no es común que una mujer mate un hombre y que aparezcan hombres regados por los corredores de las maquiladoras. Tampoco es común de repente ver una balacera entre mujeres narcas, por ejemplo, en algún este, en alguna ciudad del país. ¿Es así? Te asiste toda la razón. Así es. No, ese 80% es a nivel internacional, no solo en México. Tal cual, o sea, la lucha entre cárteles, todas las muertes que hay entre cárteles hombres. Pero si te fijas, la mayoría es con armas de fuego. Tú sales, uno entre hombres y se balacean y ya. Pero a la mujer, ¿qué sucede en todo ese inter para que la maten? Primero se ha descubierto con todas las investigaciones que antes de asesinarla ya la violaron, ya la golpearon, ya la humillaron, lo ultrajaron y la hazaña con que matan a las mujeres, como en este caso lamentable aquí en Mexicali. Y bueno, por ejemplo, el de Puebla, la chica que iba en el Uber. Sí, en el Uber, sí. Varios casos más que han llamado mucho la atención. Pues tú te quedas esa violencia atroz, esa carga emocional que hay para lograr ese asesinato que no hay. O sea, digo, no se justifica y para nada quiero decir que con esto diga que los homicidios entre hombres son válidos, ¿no? Pero finalmente son muertes. Pero es una cuestión de desigualdad que hay en este tema de homicidios. Y pareciera, a mí me da la impresión que de repente algunas autoridades en todos los estados y en todos los lugares del país pareciera, me da esta impresión, no sé, corrígeme si me equivoco, de querer culpabilizar a la mujer. De alguna manera ser la responsable de que porque se viste de tal manera o porque sale de fiesta o como si eso fuera la razón suficiente para que una mujer sea víctima de un homicidio. Sí, Jorge, eso realmente es muy triste porque tú escuchas a las autoridades de pronto decir eso. Es que tienes que ver con quién te juntas. Tienes que escoger más a tus amistades. Tú tienes la culpa porque ibas en minifalda o andas muy escotada. Yo creo que la mujer hoy en día y siempre tiene que existir. Por eso la alerta de género. Tú como gobierno tienes que crear esas garantías o esa seguridad, esa legislación para que tú puedas salir como te dé la gana vestida a la calle y que no sea pretexto porque así como tú, yo tengo la misma igualdad para poder caminar sin ser violentada y las mujeres somos víctimas de acoso día a día. Hay quienes dicen, bueno, pero ¿por qué hay transporte para mujeres y por qué hay transporte para hombres y por qué hacen esa división? ¿Por qué? Precisamente por el hostigamiento sexual, verbal, psicológico que hay, el manoseo que hay a las mujeres. Yo que vengo en la Ciudad de México, el acoso callejero hacia las chicas es increíble. Y dicen, ay, pues no pasa de que te digan mamacita, pero eso ya es una violencia de por sí, ¿no? Porque lleva toda una connotación sexual y agresiva. Y las autoridades tienen que protegerte a ti como mujer para que tú puedas caminar libremente por las calles a la hora que tú quieras, que puedas ir vestida de la forma en que tú quieras porque tú también eres libre de caminar y transitar como lo es un hombre. Y no sé, fíjate, ahorita que mencionas la legislación, a mí me parece que de repente, digo, en todo el país y en muchos lugares del mundo, el solo hecho de legislar se queda corto, ¿no? Creo que la violencia en general, las situaciones en general complicadas que hay en este país, no solamente se resuelven legislándonos y es una parte muy importante porque creo yo debemos garantizar esa equidad, pues esa protección a la mujer porque, bueno, nos guste o no, la mujer y los hombres somos físicamente diferentes. El hombre es más fuerte, más agresivo por naturaleza y la mujer, pues lo estamos viendo, se ve violentada día tras día. Mi pregunta es, bueno, si la legislación se está quedando corta o en ocasiones no hay esa legislación o esa alerta de género o esas garantías legales, además de la legislación, ¿qué otras cosas podemos hacer para prevenir la alerta de género? Ahí tiene que ver mucho la educación en el hogar. Eso es fundamental, de cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. A los hijos, sobre todo, particularmente, debemos de fomentarles ese respeto hacia la mujer. No en una forma de protección, de que la mujer es débil y por eso la tienes que proteger. No, la tienes que respetar. Desde la forma en cómo te diriges a ella, cuando anda en la calle, el hecho de que es igual que tú y merece el mismo trato. Y ahí es parte fundamental el padre y la madre en ese tema educativo. Entonces, la formación en casa, la educación, esa sensibilización de que el hombre y la mujer merecen respeto. Enseñar a los hijos a respetar a la mujer, a la madre, a la hermana, a la amiga, a la vecina, a todo el mundo en la escuela. A partir de lo que se brinda en casa, más allá de legislaciones, más allá de programas gubernamentales, que como tú dices, sí son importantes y hacen falta. Y en ocasiones no están. Sin embargo, en casa tú y yo todos podemos hacer esta labor de concientizar a nuestros hijos en el respeto a las mujeres. Así es. Eso es muy importante y creo que, bueno, la legislación siempre ha sido un paso adelante, pero como tú dices, no es suficiente. Creo que la Ciudad de México en ese tema va a la vanguardia en tema de legislación sobre los derechos de las mujeres en equidad y igualdad, pero sin embargo hay feminicidios y hay un hostigamiento todavía muy fuerte. Quiere decir que todavía falta fomentar esa cultura. Hay de pronto comentarios porque hay iniciativas de ley contra el hostigamiento. De hecho, en la Ciudad de México tú ya puedes denunciar si alguien te está violentando, te está lanzando un piropo y hay voces que dicen, no, bueno, es que eso es exagerado, no pasa de un mamacita. Pero ya lo puedes decir y tú puedes denunciar a quien por quien te sientes acosada y te lanza un piropo a la calle. Por más bonito que sea, finalmente es una forma de agresión. Pero pues digo, digamos que en Estados Unidos siempre dicen son muy respetuosos de la ley. Sí, porque sabes que hay una connotación o una implicación económica y si aquí más allá de la cultura hay esto, pues bueno, digamos que si falta esa cultura en casa por la cuestión económica se va reforzando en temas legales. Claro que sí. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, pues ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional y estamos hablando de violencia y feminicidios. Hace algunos programas yo platicaba acerca y planteaba la pregunta de si el ser humano es agresivo por la naturaleza y citaba a Eric Fromm, a veces confundimos la agresividad con la violencia. La agresividad es una característica del ser humano que es deseable que todos la tengamos y agresividad significa agrever, ir hacia adelante y somos agresivos en el fútbol, en el trabajo, en lo que hacemos, pero una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser violento. La violencia implica el generar, el infligir un daño a otra persona y es justamente la violencia, un cáncer que ha venido lastimando a esta sociedad, a este país a lo largo pues ya de, ya hace tiempo, Norma. Sí, en el caso de las mujeres, bueno, el tema de la violencia, te decía, el concepto de feminicidio que viene de los setentas, pero sin duda el tema de feminicidios o los feminicidios se vienen dando de mucho atrás por todo el entorno, de por sí el entorno en el que vivimos en México, en América Latina, en Centroamérica, que te decía, países donde más se ha acentuado esta problemática, son países violentos. El tema del narcotráfico, la violencia que hay en casa, o sea, la hazaña con la que se da esto implica que hay toda una connotación al interior del seno familiar que lleva a preguntarse qué está sucediendo en casa, ¿no? Para que estas conductas se desarrollen y cómo a veces se reproduce hacia el exterior. Podemos ver en la mayoría de los casos que la víctima, bueno, más bien el victimario, traía unos antecedentes de padres alcohólicos, de que fue abusado incluso desde niño, golpeado, violentado, que sin justificarlo te empiezas a escarbar, escarbar y sabes que hay un perfil también atrás que se resuelve a la hora de estos asesinatos con saña, ¿no? Hacia las mujeres. Sí, realmente lo que vemos es eso, ¿no? Dentro del perfil psicológico que existe en varios agresores de diferentes tipos, sobre todo también los que agreden a mujeres, vemos justamente historias de dolor, de mucho sufrimiento, de maltrato infantil, como tú decías, abuso y muchas cosas que pueden estar ahí, ahí abajo abajo en la raíz y que tienen que revisarse y tratarse, ¿no? Ahora bien, ¿qué hacer? Porque también lo vemos en casa, ¿qué pueden hacer los padres de familia para prevenir justamente esas conductas? ¿Cómo detectarlo en los hijos? Y hay una visión desde la psicología, también habrá, me imagino, otra desde la sociología que se puede trabajar y aplicar en casa, Norma. Mira, desde la sociología, desde las políticas públicas que se construyen mucho a base de sociología también, va a todo el tema de equidad e igualdad. Tú podrás decir comentarios a veces que aparentemente son inofensivos, que hay que empezar a cambiar desde casa, ¿no? Que la cocina solo es para las mujeres, los niños no lloran, ¿cómo se va también reprimiendo al hombre, ¿no? Los niños no deben de llorar, que ya se ha cambiado un poco, digo, hemos avanzado sin duda mucho. Los niños no lloran, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre muchas veces reprime sus emociones porque es el hombre, porque es el proveedor y va guardando muchos sentimientos. Y yo creo que desde esas políticas públicas que se han logrado avanzar en este país y en otros por todo este tema, no solo de feminicidio, sino el tema de equidad e igualdad, hay un concepto de educar, de concientizar y de sensibilizar también de que el hombre y la mujer no necesariamente somos iguales físicamente, pero tenemos sentimientos, tenemos comportamientos similares y debemos de ser más sensibles en cómo nos desenvolvemos. Sí, claro. Y más o menos lo que comentas pues tiene mucho que ver y hace mucho sentido con lo que trabajamos en psicología. Básicamente en los entrenamientos que hacemos en inteligencia emocional es parte del trabajo que hacemos de, hablamos un poco del concepto de anestesia y de estética, ¿no? Y estética como esa habilidad de ser sensible, de estimular esa sensibilidad que todo ser humano tiene, ¿no? Y una característica que vemos en un agresor, en una persona violenta es ese aplanamiento emocional, esa falta de empatía, esa no sensibilidad hacia el dolor del otro, ¿no? Incluso en algunos casos llega ya la patología en donde una persona disfruta causándole dolor a otra persona, ¿no? Y a lo mejor lo podemos ver desde chico, ¿no? Desde un chico que de repente lastima a un perro, a un gato, a un pajarito y goza, ¿no? Y lo disfruta. Y disfruta también de repente faltándole el respeto a la chica, a la compañera de la escuela. No sé cómo la ves tú desde la sociología. Sí, y aquí yo te replanteo una cosa. No sé si tú como psicólogo has escuchado hablar ya del tema de masculinidades. Las feministas metieron ya estos talleres de masculinidades donde precisamente quienes acuden son hombres, hombres entre 30, 40, 20 años. Más digamos que de 30 para arriba precisamente para una cuestión de sensibilización. Más que de sensibilización hacia el otro género, aprender ellos a ser sensibles. A expresar sus emociones. Y eso es bien interesante cómo se está trabajando con los hombres porque esto los ha ayudado. Casi todos ellos que han llegado a los talleres vienen de ser hombres agresores. Y cuando van a estos talleres cambia su percepción. Primero, para poder cambiar tu conducta hacia el otro, pues tú bien lo sabes. Tienes que cambiar todos los problemas que traes. Tienes que hacer como una interiorización. Y es lo que se ayuda en estos talleres de masculinidades a trabajar las sensibilidades con ellos. Y hay un cambio muy positivo en actitudes y en, digamos, bajar los índices de violencia. A veces se logra, a veces no. Pero bueno, se está intentando. Sí. Tengo algunos amigos que se dedican justamente a eso aquí en Mexicali, en Tijuana. Jesús Romero y Carlos Valenzuela aquí en Mexicali. Y Miguel Romero en Tijuana que trabajan justamente en programas oficiales en donde se enseña esta parte, ¿no? Las nuevas masculinidades, la reeducación al hombre. De repente replantear exactamente cuál es la verdadera función de un hombre en la sociedad. cómo debemos de aprender nosotros a ser sensibles, a respetar a los demás. Realmente a lo que es esta equidad de género que debe existir. Sí. Y mira, yo siento que todo también es generacional. Yo veo nuevas generaciones con mayor respeto hacia las mujeres. ¿Pero por qué? Porque también hay una educación hacia el hombre en los hogares. Donde ya al hombre se le permite ser más sensible. Ya no ese hombre fuerte de los años 70, 60 que hablábamos hace un momento. Y yo lo veo con mis hijos, lo veo con jóvenes que ya tienen una... Digo, no en su mayoría porque los feminicidios siguen aumentando, ¿no? Ahí están las tasas. Pero sí hay un trabajo más interesante en cómo ellos han ido trabajando su percepción de ellos mismos. Cómo se conciben de que pueden llorar, pueden ser sensibles, pueden expresar sus emociones. Y eso ayuda muchísimo, Jorge. Ayuda mucho en términos de relacionarse no solo con las mujeres, sino con todo el entorno. Y a disminuir también los índices de violencia y agresividad. Claro, ¿no? Empezar a sanar las heridas profundas que muchos hombres... Y ahora sí que incluso algunas hablamos de heridas heredadas. Que hemos heredado de generación tras generación. Donde de repente a veces esas heridas ni siquiera sabemos que están ahí. Y duelen, ¿no? Venimos de repente cargando con las historias de los abuelos y de los bisabuelos. De toda esa historia de violencia, de agresividad hacia otras personas, hacia el género opuesto. Y es importante, ¿no? Detenerlos de repente a hacer un alto a revisar. Por eso yo creo que aquí no podemos ver a la psicología como una herramienta aislada. Tenemos que estar involucrados psicólogos, sociólogos, profesores, sociedad en su conjunto. Pues para poder realmente vencer a este mal, este cáncer que es la violencia. Pues sabemos de la violencia en general. Pero en este caso específicamente estamos hablando de un tema muy, muy lamentable. Que es la violencia de género. Que ya lo abordamos bastante, ampliamente en el primer bloque. Y que hoy día, pues bueno, aquí en Mexicari nos conmovió. Por este homicidio tan terrible de Delea Isabel Verdugo. Que es una estudiante de psicología, 32 años. Bueno, egresada de psicología, conocida por muchas personas. Pero bueno, cuando nos toca de cerca, nos duele. Y pues nos duele bastante, ¿no? No, y que sin duda hay que hacer muchísimo. Y ese trabajo lo tienen que empezar a hacer las autoridades también, ¿no? A mí me llama mucho la atención que Baja California, muchos estados del norte, se nieguen a levantar la alerta de género. Y lo hacen más que nada por un tema, yo a veces siento, como de tema de guardar la imagen. Pero al contrario, o sea, si tú levantas el tema de la alerta de género, permites como gobierno implementar muchísimas medidas que ya se están haciendo y que puedes garantizar la protección de los derechos de las mujeres. La sociología y la psicología, bien lo dices, van de la mano. Bueno, la sociología estudia al hombre en sociedad y analiza qué está pasando, por qué se dan este tipo de patologías. Ustedes van más a lo individual, nosotros de manera colectiva. ¿Qué está pasando que los feminicidios se están incrementando? Bueno, pues también la violencia se está incrementando, el narcotráfico sigue, hay armas, el tráfico de armas, el alcoholismo. Todo eso va repercutiendo y se refleja en homicidios y en feminicidios. El 80% de hombres asesinados al año en el mundo, pues también es muy alarmante. Vivimos en un mundo muy convulsionado y muy violento y hay que preguntarnos, como sociólogos y psicólogos, qué está sucediendo en nuestra sociedad para que esto se dé. Diríamos así, para concluir, este dote que decías, que de repente, sobre todo aquí en Baja California, se han negado a levantar la alerta de género. Me suena más bien un poco a vergüenza oficial, a sentirse avergonzado tal vez, a que cómo en Baja California está pasando esto, pues sí está pasando. Y lo primero que hay que hacer para resolver un problema tan grave como este es reconocer que aquí en casa, aquí en ese estado, estamos muy, muy mal. Y que no haya otras delias. Por supuesto. Beba, Norma, Beba, disculpen, pero es que es mi hermana y le digo Beba. Jorge. Un placer estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este espacio. Les recuerdo mis datos de contacto, el correo electrónico que es jorge.contactoemocional.net El teléfono del consultorio de equilibrio saludable es el 552-5200 para consulta nutricional, médica o psicológica. El teléfono de contacto emocional instituto es el 557-0408 y el 582-3702. Puedes buscarnos en redes sociales, estamos en Facebook como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante. O puedes buscar también la página de contacto emocional, darle un me gusta para que se estén pendientes de todos los programas, noticias e informaciones que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional. Gracias.